Comunidad preocupada por la forma como siguen siendo invadidos predios en el distrito, han hecho llegar a redacción de enlace noticias en dos videos donde se muestran estas ocupaciones de hecho. El primero de ellos es un registro de este martes y tiene que ver con terrenos al parecer de la empresa Ferticol. Así se observa a esta hora ese lugar. El segundo video denuncia proviene del corregimiento al Llanito donde se evidencia igual ocupación de hecho en un extenso terreno. Visto esto, las autoridades distritales han repetido que no permitirán invasiones porque ellas están prohibidas por la ley.